¡Los estudiantes de esta institución tomaron la decisión de celle a los portones exigiendo a las autoridades del Ministerio de Educación Pública el cambio de directora ya que los alumnos y padres de familia aducen que reciben maltratos de dicha funcionaria en reiteradas ocasiones Bueno la situación es que el día de ayer los estudiantes, una comisión de estudiantes se pusieron de acuerdo y tomaron la decisión de cerrar el colegio, se cerró todo el día de ayer junto con la compañía de algunos padres de familia y aquí se volvió a presentar hoy con la misma situación porque el MEP no nos ha ayudado, no se ha presentado acá para darnos una solución. Los estudiantes lo que solicitan es sacar a la directora de la institución, ¿por qué? Porque la señora directora ya está siendo procesada por maltrato y agresión a un estudiante en otro colegio, sin embargo el Ministerio de Educación la mandó para nuestro colegio y aquí quiere hacer lo mismo. Aquí reúne a los estudiantes en los pasillos, les pega cuatro gritos, los insulta e incluso a una estudiante le golpeó el escritorio donde ella estaba trabajando porque dice que ella es la jefa y aquí en este colegio se hace lo que ella dice. Incluso ofendió a una niña que está embarazada, le dijo palabras muy groseras, es verdad, es algo inaudito, es algo que ella para referirse para los estudiantes no tiene la educación que debería de tener. Es una persona muy prepotente, muy malcriada, que deberían de primero darle relaciones humanas antes de tenerla acá en este colegio. Y yo creo que la zona sur, ya que somos tan pobres y a veces olvidados del gobierno, que no se vayan al extremo, que no nos manden personas, que sacan de otras instituciones porque actúan mal y los mandan a nuestros colegios o escuelas. Yo creo que no, aquí merecemos personas de bien y hay gente que quiere trabajar, que quiere trabajar y no le dan el derecho porque están comenzando. Tengo entendido que también hay situaciones que ustedes dudan de malversación de fondos. Exactamente, vea por donde vamos del año, no ha hecho reunión con padres de familia, usted me pregunta a mí cuál es la junta de educación, no sabemos, yo tengo una hija de cuatro años de estar acá, está en cuarto año del colegio y no sé cuál es la presidenta ni cuál es el secretario ni nada, hasta ahorita ella no da información de nada. Este colegio, a como ustedes lo pueden mirar, a como lo hizo el gobierno, así está, no ha habido ninguna mejoría, nada más hicieron aquel garaje que se supone que es para los cargos de los profesores y en este año, como ha habido tanta matrícula, los estudiantes están recibiendo elecciones allá afuera. ¿Por qué? Porque no se ha visto a dónde van a dar los presupuestos de este colegio. ¿Presente factura? No digo que ellas se lo roben ni que la junta, pero que presenten y que los hacen y que los invierten. O sea, lo que queremos es información, únicamente eso, una información, dónde están los presupuestos que entran para este colegio, que me imagino que debe ser grande. ¿Por qué lo digo? Porque mi escuela es una escuela de 23 estudiantes y ahí entro, este año entro casi como un millón de colonos y de 23 estudiantes. Y este colegio con 205 alumnos y nunca hay presupuesto. Aquí no hay un comité para comedor, aquí ellos dan lo que les parezca. A veces hasta una semana arroz con atún, a veces les cortan la luz, les cortan el agua porque no hay dinero ni para pagar eso. Y mandan a los chicos a las 11 para la casa porque no hay almuerzo para darle. Es algo inaudito. Y los padres de familia no lo sabemos porque nunca lo reúnen, nunca le dicen. Y si venimos a preguntar, simplemente la señora en la oficina y no atiende. Dice que ella no está para conversar con nadie. Entonces necesitamos una persona decente, seria, que quiera trabajar y que más que todo que se dedique a los estudiantes. Que les dé el respeto que ellos se merecen. Porque desde que está acá, gracias a nuestros estudiantes, ella tiene su trabajo. Porque si no hubiera sido eso, lamentablemente no tuviera trabajo. Algunos de los estudiantes manifestaron que la directora de apellido Gamboa los agrede verbalmente y los ignora cuando ellos les piden algún favor. Bueno, nosotros estamos pero muy muy mal porque nosotros queremos que esa directora se vaya porque la verdad estamos cansados de gritos, amenazas que ella nos hace. Y la verdad, ya queremos cambiar eso. Ya son cuatro años de estar aquí con lo mismo. Ya queremos que se vaya porque ya todos estamos cansados y no queremos que los nuevos estudiantes que vengan les pase lo mismo. Así que exigimos directora nueva. Ya estamos cansados. Ya no queremos más. Ya no queremos que llegue y nos grite, nos amenace y que llegue zapateando cuando ella quiere. No, nosotros merecemos respeto y para eso ella tiene que tener ética y darnos el ejemplo. Y ella no lo está dando. Nosotros necesitamos respeto porque qué ejemplo nos quiere dar a ella, a nosotros los estudiantes. ¿Qué pasó con un documento que ustedes entregaron a ella? Nosotros los estudiantes entregamos un documento hablando sobre el horario para que fuera a las 3 de la tarde, para que fuera más flexible porque hay muchos estudiantes que llegan a las 7 de la noche hasta la casa. Nosotros necesitamos que nos ayudara y ella lo único que fue que dijo que íbamos a salir perjudicados, que los únicos culpables, que los profesores se fueran y íbamos a ser nosotros. Muy bien, esa es un declaración de esa señorita. Aquí tenemos a Jessica Muñoz. ¿Cuál es el sentimiento, Tuño? Ya estamos cansados, ya hemos enviado varias cartas, hemos enviado cartas a la regional y no hemos visto contestación. Llamamos, ellos como que no somos nada y somos estudiantes y valemos y ellos lo único que dicen es que estamos en reunión, no podemos atenderlos ahorita. Entonces nosotros lo que exigimos es directora nueva porque ya nosotros estamos cansados de que ella llegue y grite, nos manden, nos tratan como unos animales realmente. No somos animales, somos alumnos, tiene que tener respeto y ella no lo tiene, no nos da ejemplos, siempre uno intenta hablar con ella y le da igual. Siempre dice, no tengo tiempo, no tienen los padres de familia, mi mamá intentó venir aquí y ella lo dijo que no estaba y yo viéndola que ella estaba. Entonces se le niega a los padres, no sé por qué y a nosotros nos grita como que si fuéramos cualquier cosa y nosotros merecemos respeto y necesitamos otra directora, nos necesitamos ayuda, que muchos de todos nos ayude para sacar a esa directora allá. Tengo entendido que una oportunidad te golpeó el escritorio cuando llegaste a dialogar con ella. Sí, yo llegué a hablar con ella sobre el horario porque ella nos cambiaba el horario todos los días y ella lo que hizo fue decirme que yo no tenía que meterme en eso, que ella era la jefa y me golpeó el escritorio. Entonces yo lo único que hice fue, bueno, ¿qué? ¿sabes? Y me di la media vuelta y me dio. No le discutí ni nada porque a pesar de todo yo a ella la respeto, pero si ella no lo respeta a nosotros no me importa porque a mí me enseñaron el respeto en mi casa. Funcionarios del Ministerio de Educación Pública, entre ellos el supervisor Abel Payas, se presentaron al centro educativo para escuchar a los padres de familia y a los alumnos para presentar un informe de lo que está sucediendo. Y hoy lo que venimos es en acompañamiento al señor supervisor Domingo Lázaro, quien pues le está un poquito afectado de salud y veníamos a, más que todo, el objetivo que persiguimos hoy es, bueno, escuchar, no quejas, sino más bien la denuncia que vamos a plantearle al Ministerio de Educación. Todo lo que los niños y los padres de familia pues resienten de la administración de esta escuela, perdón, de este colegio de finca La Juela y pues la idea es llevar al ministerio, al departamento que corresponde, las denuncias que ellos están formulando. Tanto, como dije, padres de familia como alumnos. Se escucha maltrato físico, perdón, verbales por parte de las funcionarias, sí, extraoficialmente es lo que nosotros hemos escuchado. Correcto, eso lo estamos escribiendo ahorita, en la tarde, vamos a formular bien cada una de las, de lo que ellos renuncien y eso va para el departamento que corresponde al ministerio. Pero ellos, en término récord, tienen que resolver esas situaciones y sentar un presidente, creemos que la idea es esa, que si hay algún culpable, pues de inmediato se resuelve la situación o se inicia un proceso. Pero de lo contrario, pues que quede en manos de ellos. Nosotros venimos exactamente a recopilar esa información, esa denuncia. ¿Con los fortunos qué va a pasar? En realidad, eso ahora, antes correspondía a nosotros como supervisor, ponerle el pecho a la situación. En realidad, hoy nos trae esencialmente ese objetivo de la denuncia, lo otro, como corresponde, nosotros ahí no nos vamos a meter. Eso, hay un proceso y eso lo tiene que resolver el ministerio y también en tiempo récord, de momento a nosotros nos trae exactamente las denuncias de esos jóvenes y padres de familia en contra, en este caso, de la directora. Según los estudiantes y padres de familia, se mantendrán en esta posición y los portones cerrados hasta que el MEP les cambie la directora, pues ellos no van a permitir que Gamboa continúe en ese centro educativo. ¡Gracias!